Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Brawl Stars Y vamos a hacer una serie, bueno este va a ser el inicio de una nueva serie que voy a hacer todos los sábados Ya que os pregunté y me dijisteis que lo hiciese los sábados Y voy a intentar guardarme cada sábado durante en plan... A ver como lo explico Hoy empezar a guardar cofres para el siguiente sábado y abrir más cofres En plan, no son cofres pero son cajas, vosotros me entendéis Así que en este vídeo vamos a abrir un total creo de 43 cajas Que son bastantes Y nada, he visto, he puesto una publicación en la comunidad y tal He leído comentarios, muchos me habéis dicho que me va a salir Frank Otros me habéis dicho que a lo mejor me sale algún legendario o algo Yo creo que no me va a salir ninguno, o sea, ni siquiera ninguno nuevo Aunque hay muchas posibilidades de que me salga alguno nuevo Yo creo que son... con 43 cajas, son 3 cajas grandes Y creo que 39 cajas pequeñas, yo creo que sí me puede salir alguno Pero bueno, lo he dicho, lo principal de todo es que esto va a ser una nueva serie Todas las semanas vais a tener un vídeo, todos los sábados de esto Y nada, así que si os gusta esta serie o queréis que continúe con ella en un futuro y demás Bueno, que por ahora la voy a continuar hasta sábado que viene Ya sabéis, dejadle un like al vídeo Y bueno, si eres nuevo y estás viendo y te gusta, pues suscríbete Y nada, nada más que decir Vamos a empezar ya con la apertura Y a ver qué nos sale Bueno, pues ya estamos en Brawl Stars Y nada, como podéis ver ahí tengo... Me bajo un poco más la cámara Tengo, lo vienen siendo 38 cajas pequeñas Tengo 3 cajas grandes Tengo una caja grande más aquí Y tengo otra caja más pequeña en la tienda Que va a ser por esa por la que vamos a empezar Ya que luego se me va a olvidar seguramente Y ahora que me acabo de acordar, mejor abrimos esa primero Así que nada, creo que no hace falta que explique nada más Y vamos a empezar ya abriéndola Yo sinceramente me gustaría Por lo menos ya que... Es que me va a salir rico, ched Yo tengo la confianza de que me va a salir rico, ched Porque es de los menos raros que hay Y me falta, y me falta Así que me va a salir rico, ched Y no sé Pero preferiría... Es que ojalá Si me saliese uno legendario Si me saliese uno legendario Guau, yo fliparía en colores Pero bueno Vamos a empezar a abrirlos ya Que esto me vaya a buen tiempo Y quiero entretenerme lo menos posible Así que vamos a empezar por la primera A ver lo que nos sale ¿Te imaginas que me sale uno nuevo aquí en esta? Sería la hostia Nada, nada Jesse, tal y Cole Tengo algo para doblar Ah, 3 gemas Perfecto Nada, como son muchas cajas pequeñas Voy a doblar las que tengan 50 monedas Y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir con estas cajas pequeñas Bueno, primero voy a abrir esta Ya que la tenemos aquí Y a ver lo que nos sale Nada, tal 50 Esta sí que la he de doblar Así que ahora le doblé y ya está Para que no veáis el anuncio Guau Vale Ya estamos aquí Y vamos a doblar el oro 50 que son 100 Son 100 de oro, eh Luego no sé cuánto costará Subir un Brawler al 10 y todo eso Porque llevo jugando prácticamente dos semanas Pero da igual Así que ya está Ahora vamos por las 32 cajas pequeñas Y a ver si tenemos suerte Vamos a ir muy rápido, eh A no ser que me salga algo para doblar como esto Vamos a ir muy rápido 4 y voy a doblar Es que tengo que doblarlo Tengo que doblar los 70 de oro Lo siento Vengo enseguida Vale Aquí acabamos de doblar los 70 de oro Es que si no, no lo doblo Y vamos a seguir abriendo Me quedan 37 cajas pequeñas Vamos a ver A ver si me sale uno nuevo ya Nada Penny Esto quiero ir muy rápido, eh Porque son muchísimas cajas Esto no lo voy a doblar No merece la pena Vale, abrimos esto 70 de oro Lo voy a doblar Y el primo Así que esperadme que lo doble Porque es que esto merece la pena doblarlo Eso es mentira Vale, pues ya está Vamos a doblarlo Aquí 70 140 de oro Y para casa Venga, seguimos Que todavía quedan muchísimas cajas Quedan 35 La abrimos Nada, 17 Aquí no doblamos nada Vamos Ni de coña Aquí no doblamos nada Continuar A otra caja 17 Nada Nada Vale, así vamos rápido Aquí Esto lo abrimos 23 No me sale ninguno nuevo Vale, bonus Oh, 200 llaves Esto para la semana que viene Me va a venir bastante bien Para conseguir más cajas Para abrirlas Para conseguir cofres Venga, 32 Saquemos uno nuevo ya, ¿no? Ya va siendo hora De que me dé un personaje nuevo o algo, ¿no? Ya va siendo hora 30 de oro Nada Cold Y Brock Y bonus 3 gemas A ver si me dicen gemas Para abrir una caja en la esta Y vamos, será buenísimo Nada 16 Jesse Y el primo y bonus Un ticket Bueno Luego lo gasto en el Robo Rumble O algo para la siguiente semana Todo lo que me va saliendo en esta Va a ser básicamente Para ahorrar para la siguiente semana Que va a ser así Cada semana voy a hacer un vídeo Y ya Pues lo voy trayendo Y si algún día Es que me debe salir Alguno nuevo algún día Nada 27 cajas Aquí es que esto va a llevar un rato, ¿eh? Nada 25 primos Nada Seguimos 26 Pues danme uno nuevo ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Danme algún personaje nuevo 21 Jesse Y un Nah No sale nada A mí que no va a tener suerte, ¿eh? 20 de oro Darryl Y barley Bonus 3 gemas Vale Tomía 12, ¿verdad? No, 9, 9 Vale, 23 16 de oro Bull Y 10 más bonus Así que Bueno, luego lo gastaré 22 Ricochet Tío, no No lo quería Es que ya este No lo quería Si es que sabía que me iba a salir Si es que yo lo sabía Yo sabía que me iba a salir Ricochet Es que me va a salir Ricochet Yo tengo la confianza de que me va a salir Ricochet Porque Es de los menos raros que hay Y me falta Y me falta Así que me va a salir Ricochet Y No sé Bueno Vamos a guardar la esperanza Y espero que me salga otro nuevo Por favor En fin A ver, me viene bien Porque así luego lo tengo para subir copas en mi cuenta Que prácticamente Mira, os voy a enseñar los que tengo Ahora que tengo Ricochet Pues tengo todo esto Lo tengo al 200 180 Tal, tal Lo tengo todo al 180 Y bueno, ahora el Ricochet que lo tengo al 0 Pues eso Nada 21 cajas y 3 grandes Vamos a seguir probando suerte 30 Brock Si no me salen 50 de oro No doblo nada, eh Yo quiero que sean de 50 más Vale 14 Darryl Y Bull Vale, nada Seguimos 19 cajas Esto se va acabando por pronto, eh Me gustaría que me saliese Alguno nuevo más, ¿no? Esto sí lo voy a doblar Bueno 8 de Ricochet Vale A ver si lo pudiese usar a nivel 2 Para cuando vaya a jugarlo Va, voy a doblo esto y vuelvo Vale Doblamos el oro Por 2 Ahí estamos Me quedan todavía 20 cajas A ver si hay suerte, por favor Vale, nada 15 de oro Esto no se dobla Vamos Ni de coña Y bonus 3 gemas 1 ticket Bueno Luego lo gasto Me queda para doblar una más Así que doblaré Si son 50 o 70 de oro Lo doblo Y si no, pues la última caja Lo que me salga lo doblaré Un bonus Dame 2 tickets más Vale Pues luego lo gasto Yo sin problema A mí que me vayan dando Y yo encantado de la vida Con todo lo que me den Así que aquí me quedan 15 y 17 cajas Pero ya son muchas 17 cajas 17 de oro Dinamique Lo que sí voy a hacer Vamos Hacer Es que voy a subir A todos los Brawlers Los tengo ya 4 para subir 13 18 Cold Ojalá Ojalá Yo mira Yo tengo mucha mala suerte Pero ojalá en el último cofre De la Big Box Que abra Me salga Spike o Crow Es que sería tan bonito Sería Es que Es que coño Son los más difíciles de conseguir 12 20 de oro Bull Y Cold Lo que sí tengo es a Celia Al 6 Y no sé ni cómo Porque Al 6 yo creo que está ya bastante nivel Para llevar 2 semanas jugando Yo lo veo mucho Vale 2 tickets No pasa nada 10 Dame uno nuevo ya ¿No? Quiero otro nuevo Por favor Más bonus 3 gemas 12 Ya tengo 12 Si tuviese 30 gemas Pues Abriría una Big Box Con gemas Porque yo las gemas Al fin y al cabo No las uso para nada Ni me pienso meter más dinero En este juego Pero bueno Si me van dando gemas Uff Otras 200 llaves Perfecto Ya tengo como 400 Para lo que viene siendo La semana que viene Así que 7 30 Wow Yo confío en que me salga uno más Por favor Que me he guardado un montón de cajas Me he guardado 43 Creo que eran Por favor 30 7 Nita Bonus Otras 200 Madre mía Ya tengo Esto para el Robo Rumble Ahora va a ser la hostia Ahora en el Robo Rumble Con los tickets que me han salido Madre mía 5 más Venga por favor Yo confío en que me salga uno nuevo más Por favor Más bonus O bueno Un ticket Mira me da igual Como ahora voy a jugar al Robo Rumble A lo mejor hago un directo jugando con vosotros Ahora Después de este vídeo Pero no sé Ya veré lo que hago En fin 7 cajas 17 de oro 17 lo va a doblar Peter Y 10 nita Nada Por favor Uno nuevo Venga por favor Solo pido eso 17 Me están haciendo cajas muy malas Dame una nueva Uno nuevo Solo quiero uno bueno 17 6 poco 6 tarry Vale Última caja Salgo lo que salga Lo voy a doblar Porque creo que Ya va a estar la repetición Que tengo para poder Topalarlo Pero si me sale un personaje nuevo En esta caja Que sea bueno No me va a salir No me va a salir 30 El primo Y dinamique 25 de dinamique Nada pues Voy a ver Voy a ir viendo el vídeo Y ahora veo lo que doblo Vale pues estoy por Entre doblar A dinamique O el oro No se que hacer Pero aun así Mucha gente Es que son 25 Voy a doblar a dinamique Por si algún día lo uso Lo voy a doblar Es que son 25 Son muchos Vale ahí Bueno Ya estamos en el final del vídeo 3 big box Van a ser Literalmente Una basura No confío en ellas Después de abrir 40 cajas De estas pequeñas No confío Yo lo siento Pero no confío Así que nada Las vamos a abrir Vamos A ponerle buena cara A lo que nos salga Y nos vamos a ver La semana que viene Con más cajas Así a ver si la semana que viene Hay más suerte En algún vídeo De estos De estos que hace semanales Algún día saldrá Uno bueno Algún día va a salir Uno Es que me tienen que salir Crow o Spike Algún día En fin Vamos a abrirla Primera big box 66 de oro Cold Dinamique Al menos me salen bonus Y dos tickets Que como he dicho Luego lo captaré Segunda big box La abrimos 48 de oro Darryl Barley Y quien me das Penny Bueno al menos dos bonus Mira No me voy a quejar Los dos bonus Iban a ser buenos Pueden ser gemas Y tickets seguramente Un ticket Y gemas Se sabía Y última Big box Es que No confío La vamos a abrir Pero yo no confío En que me salga uno nuevo Si es que se Estaría muy bien Que me saliese uno nuevo Pero No Última big box 81 de oro Ricochet Que no me va a dar Para subirlo Al dos Ni siquiera El primo Y no sale ninguno nuevo Brock Al menos dos bonus Ya si me dan 200 llaves Pues estaría bien Pero no Van a ser tickets y gemas Porque es lo más común Creo yo Tickets Y 5 gemas A ver ¿Cuántas gemas tengo? Me quedo con 20 gemas No me da para comprar Nada de la tienda ¿Verdad? 20 gemas 20 gemas He comprado ahí De los tickets Con 30 gemas Antes Para Para tener más cofres Para este vídeo No Con 20 gemas No se puede comprar Nada Así que creo que No me dejó nada Creo que ya lo he abierto Absolutamente todo Y Ya está Bueno Al menos Mirad Al menos Me ha salido ricochet Uno nuevo Que está bien Que salga uno nuevo En vez de Haber abierto esto Y no llevarme nada La verdad Así que En fin Hasta aquí el vídeo Ya lo que he dicho Al principio Que si os gusta Este tipo de vídeo Decídmelo Y Yo O sea Intentaré Traer los máximos cofres Posibles Para la semana que viene Lo voy a hacer Cada sábado Y así Bueno Con el tema de Depende de los likes Que tengáis Veréis Sabré Si os gusta Este tipo de vídeo Y demás Que bueno Sabiendo si os gustan Yo me animo Y los grabo De mejor manera O sea Me gusta grabar Algo que os gusta A vosotros Si se quisiera grabar Un vídeo Que ese que no os va a gustar Como que lo grabo Ya con menos ganas Pero como este Si que me lo habéis pedido Y queréis que lo grabase Así que nada Aquí lo tenéis Lo he dicho La semana que viene Probaremos mejor suerte Porque la que hemos tenido Y bueno Al menos ya nos quitamos Ricochetes de encima De que no nos va a salir La semana que viene Pero Queda esa cosa Y no quería que me saliera El ricochetes Preferir a otro ¿Verdad? Pero bueno Nada Lo he dicho Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Un like Si eres nuevo Suscríbete Porque la semana que viene Haré otro vídeo de esto Y nada Seguramente haga un directo Dentro de poco Jugando con vosotros Y demás Si no es en Robo Rambles Será con Lo que suelo hacer Sodom y todas esas cosas Así que nada Lo he dicho Muchas gracias a todos Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego